El partido se suspende contra el equipo de Fuerteventura. ¿Qué valoración haces de toda esta situación? Mira, valoración que era un partido disputado por ambos equipos y no sé por qué ha sometido el señor este el partido. Al entrar al vestuario la gente lo insulta como en todos los campos, no es solamente aquí. Y el señor si no sigue la Guardia Civil todo el segundo tiempo no pita y ha decidido suspender el partido. ¿Qué supone para un equipo como la Unión Deportiva Los Vélez este contratiempo? Bueno, encima como estamos y cada vez nos están machacando más, pues tú imaginas, es que ya estamos cansados. Yo por lo menos estoy cansado y si esto sigue así, soy capaz de retirar el equipo porque ya veo que no hay solución. Y siempre los chicos somos los que estamos pagando los platos de esta gente que la verdad que ya es demasiado. ¿Cuáles son las opciones que tienes ahora? ¿Se disputará la segunda parte? Ya eso ya es la federación, ya eso yo ahí no puedo decidir porque mi opinión no se valora y ya ellos lo dirán. Pues suerte.